Tiene el uso de la palabra Natalia Arias. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes nuevamente, colegas asambleístas. Es realmente penoso ver que se habla de la ley sin haberla leído. Ya esa responsabilidad, o en este caso, irresponsabilidad corresponderá a cada asambleísta darle la cara a sus mandantes. Yo estoy aquí, estimada señora Presidenta y colegas, para referirme a los temas que realmente importan cuando se trata de esta ley, que debe recordársele a todos los ecuatorianos con el mayor respeto que únicamente pide la colaboración del 2.5% de los contribuyentes sobre la PEA. Y eso es sumamente importante. Aquí no hay espacio alguno para que se pretenda desinformar a los ecuatorianos y se diga lo contrario. No hay una afectación a la clase media, porque eso significaría vivir en una burbuja en la que no se reconoce ni la distribución de ingresos que tiene el país, ni la realidad de esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Aprovecho la intervención, en este caso, para referirme a dos observaciones importantes. La primera de ellas, me voy a permitir leerla para la precisión del caso. La reforma en el artículo 94 del Código Tributario referente a los plazos de caducidad. ¿Por qué es esto importante? Por la seguridad jurídica. El gran tema de fondo en esta reforma tributaria. Para que sea aplicable para los controles realizados por parte de la administración tributaria respecto del ejercicio fiscal del 2022 en adelante. De la misma manera, señora Presidenta y colegas asambleístas, también se propone sustituir la tabla registrada en el numeral 4 del artículo 62 para que de esta manera, pues, se puedan considerar dentro de la tarifa mixta las correspondientes a los artículos cigarrillos, alcohol, bebidas alcohólicas, cerveza industrial y cerveza artesanal con sus respectivas tarifas específicas que podemos, pues, presentar por escrito. Esto es sumamente importante, el ICE es un impuesto que está diseñado justamente para disuadir, en este caso, el consumo de ciertos artículos y es importante que se consideren también los criterios de la OMS y de la OPS para esta legislación. Gracias, Presidenta.